Aquí estamos, secando el murciélago Secando el murciélago desde la ruta de Guitiriz Suena el rodamiento del alternador Suena muchísimo el rodamiento del alternador Y después de lavarlo, secándolo Y estaba yo pensando Lo que hablamos el otro día con unos amigos Que hoy día todo Dios tiene el coche muy preparado Pero casi no se sale al monte Se enseñan cuatro rutas y poco más Y nosotros, que sí, ahora la gente dirá Tenemos los coches muy preparados El terreno está muy preparado, sí En 27 años que tiene el coche Se fue preparando poco a poco Muy poco a poco Cuando se podía Y ahí están ya los otros Cuando se podía Y nunca está Porque siempre falta ahora el rodamiento del alternador Hay que cambiar el alternador Hay que cambiar el otro, el runner El runner de Zumbalacazán Para hacer rutas de serie Las rutas que vamos a hacer de Costa de la Morte En Semana Santa Para coches de serie será con runner Ese runner tiene 33, hay otro con 31 Hay una Navara que no la tiene aquí en esta David Y bueno, lo que hablábamos Que merece la pena Tener el coche menos preparado Y salir al monte No vale de nada tener un coche muy preparado Y enseñarlo en cuatro rutas Eso es una puta mierda El copón Que está de puta madre Pues eso Que Zumbalacazán Que ya lo puse el otro día en una publicación Somos ocho Ocho administradores Aunque realmente cuando hay polémica Entro yo Pero después publica cualquier administrador Y eso Que cada día hay más fantasmas Preparando coches Preparando motores Preparando Poniéndolo atómico Y todo tiene que ser con todo Hay que ir al monte con todo Si no se va con todo Ya no vale Y nosotros salimos al monte Como sea Con los coches de serie Con los coches preparados Cuando podemos mejor Pero a veces no están Y salimos con los de serie Vamos Como sea Como sea Pero cada día hay más Más querer Más querer poder Más querer ser más que nadie Más querer ser el puto amo El tener los coches preparadísimos Atómicos Con más caballos Las mejores Los mejores componentes Y no es El monte no es eso El monte es ir al monte Con lo que sea No hay necesidad De tener los coches muy preparados Con un coche de serie Lo pasas de puta madre Y con ganas Se pasa por sitios Que no van otros Hoy día La mayoría de la gente Que tiene los coches preparados Van un rato al monte Suben los sitios de siempre Los cuatro cortafuegos O los cuatro sitios Que los tienen controlados Que le dan caña Y joder Demuestran Allí dicen Hostia Que bien va mi coche Vaya puto tiro Eso es una mierda El monte hay que ir Con quien sea Y si un día vienen aquí Y todo el mundo lo sabe Los que vienen aquí Con un coche poco preparado Nosotros vamos con ese coche Yo si llevo el terrano Yo hablo personalmente Y los demás lo hacemos igual Yo si llevo el terrano Y se junta a mí en una ruta Un Vitara con 31 Yo voy a ir por donde pase Ese Vitara con 31 No lo voy a dejar Y si tengo que perderme sitios Otro día los haré No pasa nada Otra cosa Que cuando se salen coches preparados Se intentan hacer grupos Si somos muchos Si solemos ser muchos Los coches más preparados Van a su bola Y luego los demás Pues van por donde pueden Es lo más lógico Pero si hay que ir con el coche Menos preparado O un coche tiene una avería Se para No, no Hay mucha tontería Hoy en el monte Más que nunca Ahora hay mucha afición Vuelve a haber afición Y vuelve a haber Coches muy preparados Coches no tan preparados Gente que empieza Y cada día hay más tontería Y hoy día en los grupos De Whatsapp Y en los grupos de Facebook Solo se habla No se habla de monte No se habla de rutas No se habla de viajes No se habla de No sé De salir al monte Fines de semana Se habla de preparaciones Del coche más preparado Que el de nadie Caballos Motores RD28 atómicos BMW M6 De Mercedes No hace falta No hace falta tanto Para ir al monte Lo que hace falta Es tener algo de ganas Y querer ir al monte Punto Ya tenía ganas De hacer un vídeo así Solo que no encontraba No encontraba el momento Y eso es lo que pensamos Zumba la cazán Que en este caso hablo yo Que soy el polémico Pero que somos ocho Que cuando habléis en O preguntéis algo Zumba la cazán O mandéis mensajes privados Somos ocho Y te puede contestar cualquiera O sea Eso sí Si hay lío Pues centro yo ¿Qué le voy a hacer? Es lo que hay Y hablando ya personalmente Hay una frase Muy cierta Yo soy mucho de frases Que dice Lo que te han contado de mí Podría ser cierto Pero podría ser tan falso Como la persona Que te lo está contando Antes de hablar de nadie Yo lo intento hacer Conocer a la gente No habléis por lo que os cuentan Lo que os cuentan Va a ser parcial Como si lo cuento yo Yo soy la persona Más imperfecta del mundo Pero Mejor ser imperfecto Que ser un falso perfecto Como hay muchos por ahí Que ser un falso perfecto